Ahora, el comunicado de la Cancillería Argentina, vamos y volvemos, en este caso volvemos al mundo, la posición de Argentina que acaba de conocerse en este comunicado sobre la situación en Ucrania. Javi. Básicamente el segundo párrafo, son dos párrafos nada más, Pablo. El segundo dice textualmente, en este marco apela a todas las partes involucradas a resolver diferencias a través del diálogo con apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, el no uso de la fuerza entre estados, con pleno respeto de los derechos humanos. Está con nosotros Carlos Rucauf, ex canciller de la República Argentina, en el gobierno de Eduardo Dualde. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy, un placer para mí. Bueno, Carlos, desde su experiencia y conocimiento de lo que está ocurriendo, me consta, lo escuchaba hace un ratito, hace un rato cuando me venía aquí al canal con Johnny, y me pareció muy interesante su perspectiva, por eso quería charlar dos minutitos con usted. Primero, ¿qué significó para la Argentina o qué significa para la Argentina la reciente gira que hizo Alberto Fernández, nuestro presidente, y las palabras que pronunció al frente de Vladimir Putin en este marco? Porque, digamos, la política se hace en un contexto, la geopolítica mucho más. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la Argentina frente a este contexto internacional tan complejo? Bueno, ya la visita era una torpeza, yo lo escribí en el diario La Nación antes que le hiciera, porque se veía venir este conflicto. Entonces, ir a visitar a quien claramente iba a ser en cualquier momento un agresor, era una torpeza, ahora mucho más es decir lo que se dijo. Acá no hay medias tintas, hay que repudiar la invasión por parte de las tropas rusas a dos territorios que inventó Rusia y que pertenecen a Ucrania. Esto es lo mismo que hizo Hitler con los sudetes checolovacos. En aquel momento, también en Múnich, se negociaba, como ahora, qué hacer con este hombre que quería, según él, recuperar tierras ocupadas por alemanes. Y en ese momento, la debilidad de Francia y Gran Bretaña en la búsqueda de mantener la paz, solamente le regaló a Hitler ocho meses, porque le regalaron los sudetes y ocho meses después invadió Checolovacia. No puede ocurrir lo mismo con Putin. Me imagino que algo de esto deben sentir los polacos, los estonios. ¿Hasta dónde cree usted puede llegar Vladimir Putin? ¿Estamos frente a alguien que quiere volver a la época de los Zares o quiere reproducir la Unión Soviética? Es difícil saber lo que opina el círculo áulico de Putin. Yo creo que él se ha confiado en la reunión que tuvo con Xi Jinping y que China lo va a apoyar. Yo tengo mis dudas. Creo que China sí le va a comprar el gas que no le compre Europa, el trigo que no le compre Europa, y hará un negocio con eso y alguna declaración formal. Pero yo no creo, por ejemplo, que el gobierno de Beijing reconozca estas repúblicas. Yo le decía hace un rato a su colega y amigo que yo podría hacer la lista de los países que van a reconocer estas republiquetas. Siria, que es un país dominado por Rusia, Nicaragua, Venezuela, ni siquiera sé si los cubanos, que son más bichos que nosotros dos, lo van a reconocer. Y obviamente lo reconocerá Irán si China le da permiso. También, obviamente, Lukashenko y otros cómplices del mundo postsoviético que se mantienen en el poder gracias al manejo de la sucesora de la KGB en sus países. Pero yo creo que acá lo que no puede hacer Argentina es dejar pasar esto. Porque lo que está haciendo Rusia con esos dos países es como si mañana Gran Bretaña dijera que habilita a la Falkland Republic. Es decir, al territorio usurpado por ellos, ocupado por británicos, y que un día nos dicen, no, ¿tienen derecho los isleños a tener su propio país? Ya lo han dicho Naciones Unidas en varias oportunidades que querían hacer eso. Entonces yo digo, Argentina no puede tener dudas. Hay que repudiar en la violación de las modificaciones de las fronteras con el uso de las fuerzas. Yo decía hace un rato, acuérdense hace el 2014, cuando se queda con el puerto de Sebastopol, y decía, no, porque Sebastopol era nuestro. Y había un contrato entre Ucrania y Rusia de alquiler de Sebastopol hasta 2034. Más derecho de propiedad reconocido por Rusia u Ucrania es posible. Le agrego simplemente en el final, Carlos, que todo esto que usted también ha descripto está en el marco de una dependencia de la Argentina por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de ese señor que ahora en la pantalla aparece bajo suyo, que es ni más ni menos que Joe Biden. Digamos, hay como una paradoja, porque el kirchnerismo denunció que Donald Trump benefició abiertamente a Mauricio Macri porque era su amigo. Hoy, la información que manejamos, que trasciende, es que el ala política de la Casa Blanca finalmente tallaría a favor de la Argentina si hay un nuevo acuerdo. No así el ala económica del Tesoro Norteamericano. O sea, en una tarde... Usted tiene ahí... Claro, perdóneme, simplemente esto. Usted tiene... Sí, adelante, adelante. Un gran economista en la mesa que seguramente le va a contar lo que va a explicar este aumento del gas que se está produciendo en este momento por lo que ha hecho Rusia en el acuerdo de tarifas del Fondo Monetario con la Argentina. Él lo sabe mucho mejor que yo. Yo lo sigo mucho. Gracias. Bueno, que es Manuel... Gracias, Carlos. Contéstele. Siempre, siempre con lindas palabras para conmigo, así que le agradezco. Bueno, sí, es un tema que Argentina evidentemente no está viendo, ¿no? El tema del aumento de la energía puntualmente en el gas es lo que va a impactar en un país como nosotros que importamos 4.000 millones de dólares por año en gas. Digo, me parece que el gobierno está fuera de foco. El tema es que, bueno, ya no nos sorprende, ¿no? No, vive distraído. Usted está... A ver, nuestro canciller tiene el expertise para tomar una posición. ¿Quién maneja políticamente la cancillería para usted hoy? Mire, lo que yo recomendaría es que se escuche a los profesionales de la cancillería, los técnicos y profesionales de la cancillería que conocen muy bien esto. Nosotros, desgraciadamente, en países tan claves y tan... con una gran tensión como Rusia y China, no tenemos gente experta, la teníamos, se la ha sacado y han colocado embajadores políticos. El caso más ridículo es el del embajador en China que hizo el papelón cuando fue el presidente de mandarse una frase en mandarín para ver qué vivo que era, donde se estaba santificando la masacre que hizo China en la plaza de Tiananmen. Gracias, Carlos, por este diálogo, este análisis. Al contrario, buenas tardes. Carlos Rucado fue canciller de la República Argentina. Cristina, ¿hablamos de la tragedia de Once? Dale, mira.